No te frustres, a ellos no les fastidia Los que vienen detrás te mueren de envidia Siempre sueñan con ser como tú, pero se despiertan, solo quieren lidiar No entres en su huevo porque ellos ya están ciegos tras el sangre intentando, el duelo suelen tener Pero se el quiero y no puedo, siempre piensan quiero ser como él, pero que le den, con mi flow no tengo ¡Ya no podemos! ¡Coger que tonta! Son más agotadores que saltan a la comba Es una ciudad de coches sin trotondas Me gustaría deberles arrancarte con las penas de que no se compran que cortar La gente que aborda, vienen a pisarme como si fuera una esombra Pero no puede, porque somos la bondad Y lo intentan pero que no, que no Bueno, ya me he quedado más a gusto, por eso doy Lo vuelvo a fanciar los malos, te doy lo feo Por eso creo que una persona justa soy, 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 soy Pero a veces tengo una mala hostia que no puedo Un trastorno bipolar que me gobierna A veces me preocupan mucho y otras me importan su vida con la verdadera mierda Hasta en mi directo se mete en las calles Insulta al fondo no me metí con nadie Muy valiente dando golpes en el teclado Pero luego calla de la calle Yeah, la verdad que no, no Quiero joderme con la gente hermano, pero esto ya está pareciendo un mercado Infestándolo todo, te encuentras un paso que paso de payaso que he fracasado Yo ya tengo consciencia, me falta fácil, recogiendo frecuencia con gente Es más, las consecuencias empiezan violentes con tu inteligencia de mente Puedo no estar contando una frase con muchas canciones que escuchas en clase Llegaste, cansaste, mamas y después de todo puesto así me pagaste Más falso que el culo, no tiene mi ayuda Por mucho que acudan y más que saludos desde mucha altura No no eres de cuna, no que yo no enséñame a que hagas durar Ya no podemos, con gente tonta Son más agotadores que saltarán a combate Es una ciudad de coches sin rotondas Me gustaría deberles a la cara, tengo la pena, no sé que no hay con la que cortar Así es que te aborda, vienen a pisar como si fuera una alfombra Pero no pueden, porque somos la bonda Y no intentan, pero que no, que no Ya no podemos, con gente tonta Son más agotadores que saltarán a combate Es una ciudad de coches sin rotondas Me gustaría deberles a la cara, tengo la pena, no sé que no hay con la que cortar La gente que aborda, vienen a pisar como si fuera una alfombra Pero no pueden, porque somos la bonda Y no intentan, pero que no, que no, que no No podemos, con gente tonta Son más agotadores que saltarán a combate Es una ciudad de coches sin rotondas Me gustaría deberles a la cara, tengo la pena, no sé que no hay con la que cortar La gente que aborda, vienen a pisar como si fuera una alfombra No vamos a ir kencht Un saludo Un saludo Gracias.